Esta semana en Capital de los Simios ¿Encuentran vida extraterrestre en el desierto de Utah? Pará, pará, viejo ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo se te ocurre, viejo? ¿Qué estás hablando así? Argentinizado, ¿qué pasó? ¿Qué sé, hombre? Si esta semana solo se habla de Dios, viejo ¿De Dios? De Dios, sí El Diego, el gran, el único De Dieguito, Dieguito De Dieguito Armando Maradona, viejo De Armando Maradona ¿Se nos fue Maradona? Se nos fue Maradona, viejo ¿Y es la única noticia que importa entonces, profe? Es lo único que importa Una que se encontró a la extraterrestre, la pelota, viejo Se escuchan un triste bandoneón por ahí ¿Qué tal, don Station? ¿Qué tal, don profe? ¿Yo bien? ¿Y usted, cómo está? Con cañita, pero bien Bien Cuéntense una de aquí ¿O una de cowboy? Oiga, si este fuera el rumpi Yo le pondría un tema De sexual democracia Esto es para usted Acuérdese de su pobre hígado Ah, miércale Pero bueno Lo importante es que se nos fue el 10 O sea No sé si es tan importante Pero Yo fue Maradona, viejo Sí, pues Mira Él en una villa nació Y fue deseo de Dios Ojo Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Ay, qué lindas palabras, profe Supongo que son espontáneas Me salen del alma Enfrentan la adversidad Con afán De ganarse A cada paso a la vida Porque él En un potrero forjó Una zurda inmortal Más encima Con experiencia sedienta Y ambición de llegar De cebollita Él Soñaba con jugar el mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera En algún momento Él A su familia ayudar Me conmovió, profe Sí Me conmovió ¿Y a poco que debutó Maradona, maradona No te fue que curió Maradona, maradona Su sueño te haría una estrella Yo pensé que iba a terminar Como Esto es un aporte Del canal En el mesh de la poesía Sí Un aporte De canal 2 Exactamente Gran canción, profe Oiga, y se nos fue nomás ¿Qué pasó? Se nos fue Diego Se nos fue Diego Se nos fue triste Diego Sí, pues Paro cardiorrespiratorio Bueno, todas las muertas Son por cardiorrespiratorio Así que ¿Sí? Sí Porque tú le podés cortar la cabeza A alguien Porque se le va a parar el corazón Y 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 se le va a parar el corazón Paro cardiorrespiratorio Pero es raro Porque ahora tú Estabas muriendo por COVID Sí Por David 19 ¿Te imaginas? Ahí si lo están ocultando Que es lo que haya tenido David 19 ¿El David? No, creo El Diego Entró al hospital Y se hizo una operación Al cerebro Sí, tenía un hematoma ¿Sí? Sí Entonces No, el problema es que Con eso Mira Va a ser súper cool Lo que voy a decir Pero ahí A Diego Cuando le encontraron El hematoma Le remueven Y el Diego Automáticamente Se hizo capitalista ¿Ah, sí? Sí El problema es que No aguantó mucho Y se murió Entonces tú sabés Porque a veces La gente se le operan Del cerebro Se pone bien Y deja de ser comunista Hazte muerta Qué sencilla Claro No, pero está malito No, si ya Se lo había buscado ¿Para qué andamos con cosas? Hay que hablar con la verdad Sí Exacto Si ya se está Como probando El pijame ¿No se acuerdan Del último mundial? ¿Verdad? Que estaba duro Sí Que estaba más duro Que arvejado Rodamiento Estaba bueno Esa frase De la que estaba Y se abraza Así Y ya se estaba probando El pijame Bueno Mamboseó todo lo que quiso Sí Vivió la vida Como él Como él solo Estuvo buena mina Sí Por las buenas O por las malas Estuvo buena mina Exactamente Aunque En el último Tiempo Se humilló Igual Feo No sé si vivió Ese video Donde estaba bailando Entero Curado Curado y duro En donde se empieza A bajar los pantalones Y quedaba puto pelado Qué asco Y la familia dice Oh, otra vez Este coño Puto Dieguito Dieguito tiene figura Loco Dieguito Mira A pesar de que uno Pueda considerar Que como persona Habría Cayampa Pero él marcó Un antes y un después También en el En el fútbol sudamericano O sea En Argentina conocen Si tú preguntás En el resto del mundo En Argentina la conocen por Diego Claro Diego fue un gran embajador De Argentina Obviamente Él llevó la bandera argentina Por todo el mundo Y fue una pegadura Sí Yo la verdad Que no en la noticia Estoy hecho polvo Yo para mí Leer la noticia De Diego Fueron unas líneas Tremendamente duras Para mí Pero sí Diego Su entrenador Creo que decía No me acuerdo El nombre de él Decía Yo con Diego Voy hasta el cielo Pero con Maradona Ni a la esquina Haciendo referencia A que él tenía Como dos personalidades Una de futbolista Y yo otra obviamente Como persona Pero mira el loco Como futbolista En verdad Era buenísimo El loco Era demasiado bueno ¿Como qué profe? Como futbolista Ah dijo futurista Futurista Sí dijo Aquí también leía el tarot Oh Estoy con la caña Todavía bueno No bueno Yo tengo Tengo unos recuerdos De él jugando Ya en el año 90 94 Eh 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 Sí Ah pero usted No recuerda La actuación de México 86 No Estaba con chico yo Ah Me hace sentir viejo Pues profe Yo me acuerdo Esa jugada Yo la vi en vivo Esa jugada ¿La viste en vivo? Sí Oh qué maravilloso No fue espectacular Bueno de hecho No le tomé mucho el peso En ese tiempo Pero sí obviamente La recuerdo Porque estaba yo en la casa De un amiguito Yo también estaba chiquitito Pero igual me acuerdo Y los más grandes Estaban viendo el partido Me acuerdo que estaban viendo Eh Canal 13 Eh Que transmitía Vía microondas Desde México Claro Entonces Ahí Diego Samantha Esa tremenda jugada Para la historia Y obviamente uno Le quedó en la retina Tremenda jugada Yo creo que ha sido El gol más lindo Que ha tenido En la historia De los mundiales O sea Han existido Muchos goles mejores Pero en los mundiales El gol más lindo Como Bueno El Diego inventó El Diego inventó un verbo Ah sí Que se llama Maradonear ¿Ya? ¿En serio? Existe en la rae Sí Maradonear significa Esquivar rivales Con el balón ¿Pero existe en la rae? Existe en la rae Maradonear ¿Mis? Yo no tenía idea Sí Si tú lo buscas Maradonear Acción de esquivar rivales Con el balón O sea El loco Ya Ah no Hidro lo máximo Hidro lo máximo El diguito Entonces Ver esa jugada Y más encima En ese mismo partido Contra los ingleses ¿Este partido Fue en alguna semifinal Final En cuartos de final Cuartos de final Cuartos de final Sí Juegan Inglaterra Con Argentina En ese partido Tenés que tener en cuenta Que cuatro años atrás Recién Se había vivido La guerra de Malvinas Ah ya Entonces Los argentinos Estaban re calientes Imaginaste Tenían la inglesa ahí enfrente Lo estaban cagando Tenés que darte cuenta Entonces Para los argentinos Era guerra En las tribunas Los locos Se agarraron a combo Varias veces Se quitaban las banderas ¿Cachai? Los ingleses llegaban superiores Porque habían ganado la guerra Porque eran los ingleses Y vamos a cagar A estos argentinos Sudacas de mierda Y toda esa cuestión Y Diego Se pone la Bueno Hay una anécdota muy buena Con el tema de las camisetas Por ejemplo ¿Ah sí? Sí Como Inglaterra jugaba de blanco Los argentinos no podían jugar Con Alvin Celeste Porque los colores Eran muy parecidos Ah claro Y los argentinos No tenían Camisetas de repuesto De segundo equipo Digamos No Imagínate Los pobres quieren Suena Suaca Sí No y en ese tiempo Claro Los piseadores Y todo No era tan Tan potente Como ahora No por eso digo Claro Entonces Esa camiseta La camiseta azul Con la cual juega Argentina El presidente De la federación argentina Cuando le Saben que tienen que jugar Con Inglaterra Y hacen el sorteo Y dicen que ellos Tienen que ocupar La camiseta de visitante Él parte a la única tienda Que había en México En ese momento Ciudad de México Que era de Lecoq Esportif ¿Ya? Lecoq Esportif Y encuentra unas camisetas Que eran No quedaban otras Que eran esas Azules Pero eran camisetas En blanco Ah eran camisetas En blanco Sí Entonces claro Tenían todos los números Obviamente las camisetas Pero él tuvo que Estampar El logo De la federación argentina Tuvieron que aceptar A las otras camisetas Recortar el logo ¿En serio? Sí El de la federación argentina De fútbol Y bordarlo a mano En la camiseta Si tú revisas fotos De esas camisetas Están los logos Así como medio muñados Doblados Y fue la esposa Del presidente De la federación Que se dedicó Junto con una amiga A bordar las camisetas Y las tuvieron así Como 30 minutos Antes del partido Quedaron listas Ay en esa Eso fue así Bueno Fue terrible Arcaico Y por eso Esas camisetas Eran mágicas Decían todos Por lo mismo Porque llevaron a Argentina A jugar un partido increíble Donde primero Diego Hace la mano de Dios Que le denomina A él la mano de Dios En el fondo Bueno Fue la mano de Dios En cierto sentido Porque fue el gol Con la mano Claro Él salta Cabeces con el arquero Y el mismo Maradona Dice Yo no llegaba Ni en pedo Entonces De hecho El arquero Quedó re caliente Si Pues Peter Veneno No sé cuánto era Pero Si Quedó Pero Si Quedó re caliente Y de hecho Cuando él hizo La despedida De su Digamos De salida de fútbol No invitó A Diego Armando No lo invitó No lo invitó Y ahora Hace poquito Fue a dar Unas entrevistas A algunas Digamos Televisoras De su país Y los Twitteros Y todos Andan diciendo Que se está aprovechando La muerte de Diego Porque después De ese momento Él quedó Como decía Re caliente Y nunca me habló A Diego Armando Maradona De hecho Me parece que Eran los dos técnicos En uno de equipo Y le decían a Maradona Oye ¿Tú le darías la mano Al portero? Oye ¿Por qué no? Yo no tengo problema Y el portero dijo No Yo le pegaría Un con volumen Si Quedó muy quemado Si Le tenía Le tenía careta bronca Y en ese partido Claro Él salta Pasa la pelota Para abrir al arquero Y Maradona dice Que él Sale corriendo Celebrando Y él cacha Que todos Sus compañeros También Lo miran Así como Bueno Le pegaste con la mano Barza culiao Y Maradona va así Y dice Vení boludo Vení Arma quilombo Y los llama Y todo así como Y van y lo abrazan Porque Maradona ve Que el juez de línea Corre hacia el medio De la cancha Entonces dice Este bueno lo vio Claro El otro estaba atrás No creo que lo haya visto Y sale celebrando Y llama a todos los amigos Los otros futbolistas Celebran con él El arquero Y un defensa Corren desde el área Hasta la mitad de la cancha Persiguiendo al árbitro El árbitro era de túnel Un yogurín Verde Era como No sé Cuando nos tocó a nosotros El bochardó Ya Entonces el árbitro De verdad no lo ve El juez de línea Tampoco lo ve Pero fue una cuestión Absurdamente Ridículamente visible Entonces Maradona Sale celebrando Y todos salen a celebrar Todos Se van con él Y terminan Dando valido el gol Y los ingleses Pero vuelto loco Pero si el me dijo Con la mano ¿Cómo no te doy cuenta? Y reclamaron tan desaforadamente Y no, no, no El gol vale El gol vale Y ese fue el 1-0 El 1-0 Después viene La jugada del siglo Que es cuando Maradona Toma la pelota Antes de la mitad de la cancha Se maradonea a dos Ahí mismo Cuando apenas lo recibe Y se saca a tres Comienza a correr Y el loco El relato Del buen argentino Es épico Es épico En verdad el loco Cuando tú escuchas ese relato Se te paran los pelos Que hay Porque en verdad Ese gol de Maradona Es tan bacán Y el loco le pega Solamente con la pierna izquierda No que le pega nunca Con la pierna derecha Incluso cuando hace El amague Al arquero Se lo saca Y ya casi cayéndose Le pega con la pierna izquierda Y la cruza Pero ya porque El loco le están haciendo la falta Lo habían barrido Y el loco Con la última fuerza Le pega Creo que queda lesionado Según cuenta Diego Armando Maradona Quedó lesionado Quedó con el tobillo hinchado No se lo llegaron a quebrar Pero por esa falta Igual con todo El fervor Y toda la verdad Él se paró Y empezó a celebrar Claro no Si Más encima ganarle a los ingleses Después de la guerra Entonces fue como Como la venganza Claro Inglaterra logra Hacer un descuento Y el marcador queda 2-1 Y Argentina pasa A la semifinal Yo también Cuando chico Pensaba que ese partido Contra la inglesa Era semifinal o final Si Que era más importante No eran solamente Cuartos de final Lo que pasa es que fue tan épico Bueno Después Esa final fue con Alemania Esa final Me parece que es con Alemania Si te lo digo el tío Porque en el 90 También fue con Alemania Si Veamos el tío Veamos En 86 Copa del mundo Final Partidos A ver Fase final Los datos no están disponibles Maldita sea No pero creo que fue con Alemania Si fue con Alemania Entonces Si Oiga profe pero Pasando al otro tema Relacionado con Maradona ¿Qué opina Dentro del ámbito Personal De Maradona? Porque Se ha hablado mucho Obviamente que Fidel fue uno de los mejores jugadores del mundo O el mejor jugador del mundo Pero también Es este el ámbito personal De Maradona Claro Como persona Era un desastre Un desastre Un arrogante Un loco que se creía mucho más de lo que era No No recomendable Por así decirlo Ultra zurdo Si Defendía muerte a Fidel Defendía muerte a A Maduro A Maduro Y a Chávez A los dos Si Amador del comunismo En todas sus expresiones Entonces No Como persona No tengo entendido Que atacó a mujeres También Si Y que incluso muere En el día internacional De La defensa del acoso Contra las mujeres Que hace como una cuestión simbólica Ya Y más encima muere El día En que se celebra Un natalicio Si Yo lo quiero tocar un poquito Más adena Ya 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 Entonces Porque quería un poquito Repasar un poco La historia también de Maradona Futbolísticamente Yo La verdad es que Solamente los recuerdos Desde los mundiales Ya Yo nunca lo vi jugar En otro club Que no haya sido En su selección No lo A ver Recuerdo cuando llegó De vuelta a Boca Juniors ¿Pero qué fue? Cuando llegó con el pelo pintado ¿Se acuerdan? Sí, a Boca Ya Esa fue la vuelta A Boca Juniors Entiendo Sí Pero La verdad es que no pasó Muy Digamos No fue tanto El boom Después de esa vuelta Pero sí Creo que fue en el Nápoles En donde Él estuvo Allá En su auge Sí En el Nápoles A ver Él parte primero en En talleres me parece Por acá tengo En talleres de No Perdidos contra Contra talleres Bueno La cosa es que Él se va rápidamente Se va a Boca Se va después A Al Barcelona Donde no le va bien En el Barcelona No lo pescan mucho Así que él se va al Nápoles La gracia es que el Nápoles Estaba Era un equipo como del montón Que hace muchos años Que no salía campeón Y era del sur de Italia Entonces siempre había Como una Se llevaba hermana Con los del norte En el norte tenía El ayuvento Y equipo grande Entonces que Son muy potentes En Argentina Y este loco Logra sacar Los campeones de Argentina O sea de Italia Los saca campeón de Europa Ahí en esa Sí Él solo Él 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 Uno contra once Claro Maradona Es que bueno Tenés que los goles En el Nápoles El loco De donde estuviera El pateaba Y caía el arco Era una cuestión que Sí Creo que tenía Más que las patas Maradona Eso sí Y llevar al Nápoles Que era un equipo chico A ser campeón de Europa Una cuestión ya Monstruosa Al segundo año También vuelven a ganar El escudeto Y son bicampeones De Italia El drama que tuvo Maradona ahí Fue en el mundial De Italia 90 ¿Por qué? Porque Italia juega Con Argentina ¿Ya? Y juegan en Nápoles ¿Y se tuvo como Sentimientos encontrados? Sí Porque Maradona Le pide expresamente A Nápoles Que apoyen a Argentina Inocente 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 Argentina gana Con Cole Maradona Y se lo grita con todo Hace como que le hace corte De manga A los italianos Después de eso La relación Obviamente No fue buena ¿Pero él seguía jugando En el Nápoles En ese entonces? Sí Pero ya después A fin de año Se retira Y se va a Sevilla Pero por lo mismo Porque el tema del mundial Lo marcó mucho Argentina 3 Alemania Federal 2 Sí efectivamente La gran final Argentina con Bélgica La semifinal 2-0 Argentina Inglaterra 2-1 Y Argentina Uruguay En los octavos de final Le ganaron 1-0 a Uruguay Buena Yo tengo entendido Que cuando él Está en el Nápoles Él empieza a Infiltrar No no infiltrarse Sino que empieza A mezclarse Con la mafia italiana Se dice mucho Sí Y por eso Él empieza Con cuestiones turbias Y el tema de la droga Empieza a probar La falopa Pero ahí Al loco Lo proveían De prostituta Y de droga Y alcohol Y todo lo que El loco quisiera En el momento Que quisiera O sea Ahí de verdad Yo no tenía Ni un problema Puede ser lo que quisiera Y después de eso Obviamente Su vida personal Fue súper turbia En ese sentido Y yo no sé Porque yo tengo Una discrepancia Yo como le digo No lo vi Mucho jugar En el Nápoles Porque la verdad Es que en ese tiempo Obviamente La tecnología No era muy Avanzada Como ahora Tampoco había mucho acceso Entonces los goles Obviamente Ahora se ven todos Por YouTube Antes no Uno tenía que seguir La actividad De un Deportista Para poder Saber En que estaba Pero yo Lo vengo Comparando un poco Con los Jugadores un poco Más actuales Y a su opinión Este Maradona Fue el mejor Del mundo O uno de los mejores Del mundo No, para mí es uno De los mejores Del mundo No el mejor Ah ya Hay una pelea Antiquísima Ante quién es el mejor Si peleó Maradona Yo te digo que Ninguno de los dos Ninguno de los dos No El mejor jugador Que ha parido La historia De la humanidad Es Felipe Flores FF17 Felipe Flores El mejor Peleando con Junior Fernández Y su bicicleta mágica No, pero es que Junior Es de otra pelea No, pero fuera de hueveo Para mí El mejor jugador Que ha existido en la historia Es Garrincha 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 Que jugaba con pelea Que fue campeón de Chile En el 62 Ese huevo Como tenía una pierna Más corta que otra El loco era cojo Entonces como cojeaba Ah, tenía un bailecito Tenía un bailecito Y tú no sabías Por dónde mierda Pasaba la pelota Y de verdad El loco era de los que Te podía dar el mega baile En un centímetro cuadrado Así como El loco Era buenísimo En una Es que una jugada Que viste en YouTube Es que el loco va En cara al defensa Sale corriendo El defensa lo persigue Y es bueno Había dejado la pelota atrás Y corre así como Cinco o seis pasos Y el defensa siguiendo Y la pelota estaba atrás Pero vos la dejó atrás Para que la siguiera jugando Una buena No, si Garrincha Era pelota brutal Bueno, pelea También de otro mundo Sí Pelea Eran pelotas más duras Eran otros tiempos Muchos dicen que En ese tiempo Te dejaban jugar No, pero era mucho más difícil Jugar el fútbol Sí, era Mucho más difícil Era de bravo Entonces Claro, a Maradona igual Lo pateaban como querían Ahora, si me pedí Por ejemplo Comparar con las colos de ahora Con Messi Con Cristiano Ronaldo Con Zlatan Yo creo que Messi Con suerte Es la uña del dedo Guatón Del pie derecho De Maradona Porque ni siquiera es del izquierdo Al lado de Maradona Messi no existe No existe No existe Aparte Messi en pecho frío No, sí Pero por ejemplo Yo lo hacía en la comparación Con algunos jugadores Brasileños Como Ronaldo O Ronaldinho Ronaldinho No Ronaldinho Ronaldinho Que ese otro Sí, pero mira Por ejemplo Ronaldinho tenía magia Tenía mucha magia Pero no logró nada O sea Fue campeón del mundo Pero A ver Si nos vamos profe De las estadísticas Yo le voy a leer Las estadísticas De los ¿Cómo decir? Títulos internacionales De cada uno Ya Ya, mire Empezando por Maradona Tuvo una copa juvenil En Argentina Sub-20 En el año 79 Después La copa mundial Que fue en el 86 Después la copa UEFA Que fue entre el 88 Y el 89 Y por último La copa Artemio Franchi En Argentina Que fue en el 93 Esos fueron todos los títulos Internacionales Que tuvo él Ya Títulos digamos O distinciones individuales Un montón Sí Ya Ahora A diferencia por ejemplo De Ronaldo Ya El fenómeno El fenómeno Oiga Era un lujo O sea Era un deleite Juega Vamos con Los títulos Copa del mundo Con Brasil Fue en el 94 Ya En el mundial de Estados Unidos Después los juegos olímpicos También Medalla de oro Con la selección En el 96 Después la recopa Copa de Europa En el 96 97 Con Barcelona Después Copa América En el 97 Después Copa Confederaciones También en el 97 Después Copa UEFA En el 98 Copa América Nuevamente En el 99 Y Copa Mundial de Fútbol Nuevamente En el 2002 En el 2002 Y Copa Intercontinental En el 2002 También Ya Entonces Si sumamos y restamos Obviamente Ronaldo Sale ganando Ahora veamos a Ronaldinho Ronaldinho Sí Campeón en el 2002 Claro Mire Los primeros títulos Internacionales De él Fueron en el mundial Sub-17 Que se disputó En Egipto En el 97 Después Copa América En el 99 Después Preolímpico Sub-23 En el 2000 Después Copa Intertoto De la UEFA Que fue en el 2001 Copa Mundial Después en el 2002 Junto con Ronaldo Después Copa Confederaciones En el 2005 Después Liga de Campeones De la UEFA En el 2005 En el 2006 Juegos Olímpicos 2008 Copa Libertadores 2013 Y Re Copa Sudamericana 2014 ¿Verdad que jugó acá Con la Copa del Estorro Con el Niño Sí pues Con el Atlético Mineiro Claro Entonces Si sumamos a Restor Obviamente que Maradona tampoco Fue un Gran ganador De títulos internacionales Claro Pero es que Maradona A ver A Maradona se le recuerda más Por la magia que tenía Porque sacó a esa Argentina Campeón Que era imposible Que esa Argentina Fuera campeón del mundo No tenía por dónde ¿No? No tenía por dónde Tenía buenos jugadores Pero no tenía mejores jugadores Que Brasil por ejemplo No tenía mejores jugadores Que los alemanes Ahí peleando con México O sea Le costó mucho a Argentina Siempre en ese mundial Pero fue por los juegos de Maradona Maradona era un gran asistidor También Más que un peleador Entonces Maradona era Como digo Era un monstruo Un fenómeno Yo diría que están En el número 3 O sea Para mí Primero Carrinche Segundo Pelé Tercero Maradona Bueno Maradona también decía Que había un jugador argentino Que era mejor que él Según Maradona Que decía Creo que se llama Di Stefano Yo nunca lo vi jugar No cacho como él Di Stefano es antiguo Él jugó por Italia Y por Argentina Claro Jugó en Real Play Sí Era un monstruo También Pero no Pero no al nivel de Maradona No Es como compararle a Figueroa El Figueroa también Era un monstruo Pero tampoco está O sea Debe ser el mejor Defensor de la historia Claro El Figueroa Pero no No como al nivel Del mejor del mundo No está De Stefano no Tampoco no ¿Y qué hubiese pasado Si Chilito hubiese ido A Mulder del 86 Lo hubiese más ganado Maradona o no? No Ni que gana Mulder del 86 Ni siquiera clasificábamos Por ponerle No Pues si Mulder del 86 Nos fuimos por el Condor Rojas ¿Se acuerda que ahí? No Se fue tarde del 90 ¿Fue tarde del 90 ese? Fue tarde del 90 Sí Ah Te confundí a la fecha entonces Sí Ah Chile no clasificó No A ver Déjame ver ¿Estás seguro profe? Clasificación para la Copa América Grupo 1 Argentina Perú Colombia Venezuela Grupo 2 Uruguay Chile Ecuador Uruguay Ganó Chile va al repechaje Brasil Paraguay Bolivia Brasil también va Y Paraguay El repechaje En el repechaje La primera vuelta Chile le gana 5-2 a Perú Y después Paraguay Nos gana 5-2 En la segunda vuelta El repechaje Y Paraguay El que va al mundial Argentina Brasil Uruguay Y Paraguay Ah Y quedamos por poquito fuera Quedamos por poquito fuera Con Paraguay Perdimos 3-0 Paraguay Y empatamos a 2 En el estadio nacional No, no teníamos equipo ahí ¿No? ¿Con Caselli no? Los Reyes del Metro Cuadrado Con Caselli, claro Con Bombalé Con Bombalé Con Patito Yáñez Sí Yo hice un año Chocoyera Si había equipo Y estaba el 4-0 Santibáñez también El 4-0 Santibáñez Sí Es verdad Sí La mafia FIFA La mafia FIFA Mira, yo tengo aquí Una anécdota De Maradona Contada por el mismo Bueno, está muerto Así que no lo puede contar ahora Pero se entiende la idea Mira, él debutó en el año 75 Cuando tenía 15 años Entró de la banca En un partido contra talleres Que pierden Él dice Nosotros éramos tan pobres Pero tan pobres Que en el partido contra talleres De Córdoba Que se jugaba a las 3 o 4 de la tarde Y había un sol que te rompía Yo llevé el único pantalón que tenía Y era de corderoi ¿Qué es corderoi? Como... Pantalón de los guachos Los guachos usaban el de corderoi En invierno Y los otros en verano Debe ser un pantalón abricadito Como el gotelé Una cosa así debe ser Yo le mandé derecho ¿Qué me importaba a mí el calor? Nos encontrábamos con los jugadores de argentinos Y me miraban el pantalón de corderoi Pensaban Este se equivocó de placar ¿Qué placar? Si no teníamos ni placar Cuando le dije a mi vieja Que iba a debutar Se puso a llorar Y mi viejo Que era el más fuerte de todos Hacía que miraba para arriba Y se le caían las lágrimas Mi mamá le dijo Llorá pelotudo No ves que tu hijo va a jugar en primera Fue algo hermoso Relató Oh, qué lindo Por ejemplo Para el mundial del 96 O sea, del 86 Pasaron los mejores jugadores del mundo A convertirse en leyenda Si manaban ahí Buceando dentro de su memoria Aseguró que ese fue un equipo mediocre Durante toda la etapa de preparación Jugamos en Barranquilla Contra Junior Y no pasamos la mitad de la cancha Éramos malísimos Tomamos la determinación de mirar a Bogotá Que teníamos otro partido Y volvimos a México Ahí se hizo un grupo muy fuerte Que después lamentablemente Pasarela se aleja de nosotros Pero no lo echamos Él se echó solo Porque él decía Que no podía jugar con Bilardo Teniendo en la cabeza el Menotti Y yo le digo que Tenía en la cabeza a Menotti Y pudo salir campeón del mundo con Bilardo A mí no me la puede contar Disparó el Kaiser Quien jugó su último partido de la selección Precisamente contra el equipo color Oye profe ¿Y qué opinión también le merece Que Maradona haya muerto El mismo día Que murió Fidel Castro Y el mismo día Que se celebrará el natalicio De usted sabe quién Augusto José Ramón De mi general Exacto ¿Pero qué economía más grande? Coincidencia No lo creo Coincidencia no lo creo No En este mundo nada es coincidencia Nada es coincidencia en este mundo Yo creo que No sé Abajo O arriba ¿A dónde dice usted que se fue? ¿O está el término medio? No La verdad yo no creo En ninguna de estas cuestiones Entonces yo creo que Se apaga nomás Mute Claro Si tuviera que existir Un cielo y un infierno Yo creo que está abajo ¿Sí? Sí Está con dos satas Sí Es que yo creo que el Tata También se dio un gusto Y dijo Te voy a guiar a un comunista También en la misma fecha De mi cumpleaños Te lo agarró a las patas Y no lo suelto más Después se va a agarrar Matándolo como un instinto Y se lo llevó Oiga y por último Para irnos a una pausita ¿Qué opinión también le merece Toda esta polémica Con la gente de la funeraria? Uh Qué buen tema Sí ¿Acasamos a tocar ese tema ahora O lo dejamos para la vuelta? Dejámoslo para la vuelta Dejámoslo para la vuelta Porque es re potente ¿Viste? Sí Es re potente Y la cagada que quedó En la Casa Rosada También Todo ¿Ya? Ya Así que vamos A una pausita Y ya volvemos Con más de Capital de los Simios La Capital De los Simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos Los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenidos VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión La Capital De los Simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital De los Simios Oye profe ¿Y dónde nos pueden encontrar A La Capital? Nos pueden encontrar En Spotify Ahí tenemos Desde el programa 7 en adelante Exactamente El día lunes A las 10 de la noche .fm.cl También nos pueden encontrar ahí Nos pueden encontrar en YouTube Que aparecemos los días martes También ahí están todos los programas Desde el programa 1 en adelante Ahí nos pueden encontrar Nos pueden encontrar en Facebook También en Twitter En Instagram Estamos también Poca tira pero tenemos Sí, algo Algo se hace Sí Y si nos quiere felicitar Putear Contratar Sponsorear Lo que usted quiera Capital de los Simios Arroba gmail.com Capital con K De Das Capital Exactamente Capital de los Simios Arroba gmail.com Buena profe Oiga y aprovechemos de saludar También a nuestro Opisidor que es Rolandino y PTV Excelente La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y del mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido de Ode Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar Servicio Para más información Directamente al Whatsapp De Rolandino Más 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Bravo Grande Roland Grande, grande Grande Roland Oiga, habíamos dejado Un temita pendiente Sí El caso de estos tipos Que trabajaban en la funeraria Y que estaban arreglando al Diego Ya para llevarnos a la Casa Rosada De que hay que tener mala cueva Hay que ser también harto pago Para estar sacándose fotos así Es que mira, no sé Para ellos a lo mejor era como Mira, así como El gran honor de mi trabajo Que me tocó maquillar al Diego Debe ser como Un triunfo para ellos Así como mira Somos las funerarias que escogieron Para que el Diego esté con nosotros El grama es que se sacaron La foto Y la 12 y lo ultra Las barras bravas argentinas Prometieron que lo iban a matar Sí Los vamos a buscarlo Y los vamos a matarlo Y los vamos a masacrarlo De hecho, bueno En redes sociales Sobre todo en Whatsapp Empezaron a circular Audios Y videos Entre comillas De uno de los Mafiosos Que decían No, vamos a encontrar a este tipo A uno de los El más gordo El más gordo El más pelado Que se había fotografiado Con el Diego Y había un video también Que Donde aparece la policía argentina Sacando un cadáver de un pasurero Sí No, pero todo eso fue fake Claro Pero los locos deben estar Con el culo de dos manos No, pues sí Lo que Obviamente No quita Que tengan más miedo Que la cresta Bueno, de hecho A todos los funcionarios Los despidieron Claro A los que participaron En la foto La funeraria Los despidieron Dijo Nosotros no nos hacemos cargo Ahí están cabros Mátenlos si quieren Pero nosotros no nos hacemos cargo Y ojalá los maten luego Para así nosotros Poder hacer el servicio funerario Y cobrarle a las familias El negocio redondo Claro Mire, en el contexto de la foto Hay aproximadamente Tres o cuatro fotos Circulando Ya Hay dos fotos Donde se ven dos tipos Uno de lentes Y otro flaco Sí En donde miran al frente Ellos dieron su declaración Respecto a esa foto Y dicen que ellos Estaban arreglando a Maradona En el cajón Y de repente Creo que el pelado El que aparece en la otra foto Les dice Oigan, miren para acá El güey le saca una foto Con el celular Y los locos miran Y eso fue Para ellos Ya, no fue que posaron No fue que posaron Ya Entonces, claro El loco sonríe Y así como Fue como espontáneo Según ellos El otro no El otro posó El guatón Posó para la foto Yo veo que pone como Un puño así como En la cara de Maradona Con la mano Como la mano cerrada No sé por qué Sí Bueno, esa es una foto La otra foto En el cajón Se le ven todos los tatuajes Y está bien Digamos Ya Magullado También se saca una foto Así como Maradona En el fondo Y así saludando al güey Pero hay que ser harto Pau Menos con Maradona Que tú sabéis Lo que provocan los argentinos Claro Bueno Según Lo que se dice En las noticias argentinas Ellos ya se entregaron A la justicia Están ultra arrepentidos Están ultra asustados Porque los amenazaron de muerte A ellos A su familia Y Bueno No sé qué irá a pasar De aquí en adelante En algún momento Tendrán que salir No Es que Aparte de eso Si la justicia Los encarcela Se los van a hacer filetar Adentro No, no Los locos no van a sobrevivir Pero ¿Cuál sería el crimen ahí? Yo creo No sé cuál sería el crimen Pero dice Una invasión de privacidad O no sé Algo así Puede ser Pero eso más que Cárcel sería una multa O sea Claro No creo que dé pa' tanto Bueno La justicia chilena Es una multa No sé en Argentina Y no sé con Diego Claro Aparte de Diego Claro Entonces Si con Cristina Pasan cosas raras No sé Con Diego Buen punto No te metas con Cristina Por eso Si no quieres morir No te metas con Cristina Si no pregúntale a Nisman Exacto O no puedes No Está muerto Exacto Oye pero que onda que acá también en la Casa Rosada ¿Qué pasó ahí? Mira A Maradona lo enterran el día jueves A las 6 de la tarde Pero El drama es que a Maradona lo iban a enterrar el día viernes A las 8 de la noche Entonces Según lo que comenta el gobierno argentino La familia dice No En vez de enterrarlo el día viernes Lo vamos a enterrar el día jueves Y en vez de las 6 a las 4 Así que En hora y media más Tenemos que sacar aquí el cuerpo Para enterrarlo Y había más de un millón de argentinos Haciendo fila para esperar Para despedirse el Diego ¿Un millón? Sí Más de un millón Los mismos móviles decían que había más de 34 cuadras De gente esperando Y no era gente haciendo fila normal Sino que eran mares de gente Entonces Imaginate Se pusieron re calientes Claro No van a poder despedirse el Diego Entonces Cortan la cola Preparan al Diego para sacar Y toda esa gente que estaba esperando Se volvió loca Y empezaron a hacer barricadas Trataron Botaron las vallas papales Se intentaron meter al palacio A la Casa Rosada Que hoy quedó la cagada Si era argentino En modo on fire Oye pero Yo vi la despedida Y era harto fome Porque la gente iba pasando rápido Por el ataúd Por el féretro Y el féretro estaba cerrado Entonces ellos lo veían Veía un féretro cerrado Con la bandera No sé si era argentina O de algún club Tenía la bandera argentina Tenía las camisetas de los clubes Donde había jugado Y eso era todo Sí Entonces para ir a ver un féretro cerrado Puta para qué tanto Es que el Diego Bueno Está cerquita del Diego igual O sea Sí Sentir su aura Sentir su aura Claro Su olor Claro De hecho Estaban a la gente que iba saliendo Y la gente dice Eeeeeee Salió con un duro de golpe Pero el argentino bravo No me imagino Y le vendieron fuego En la casa de gobierno Cosa que en Chile no pasaría jamás Eh bueno No No quiero extraer polémica Eh bueno Son cosas que pasan Oye yo estaba viendo igual A un youtuber No sé si youtuber Agustín Daje ¿Yo? Le daba unas declaraciones Y yo le escuchaba Bastante razón Porque tenía Bastante sentido Digamos Él decía ¿Por qué a Diego Se le hace en la Casa Rosada La despedida Y no en un estadio Por ejemplo Que podría haber caído más gente Que podría haber sido Mucho más ordenado Eh Porque también Argentina tiene Una de las cuarentenas Más Eh digamos Larga Y más dura Porque tiene Alta tasa de contagiados Todavía De hecho Él decía Que mucha gente Estando igual En pandemia No se había podido Despedir de sus familiares Que habían muerto Y había Muchas restricciones En ese sentido Pero sin embargo Con Maradona Obviamente dejaron salir A toda la gente Y la pandemia se olvidó Es que O sea Mucha gente estaba Ultra mega Emputecida por eso Porque no nos dejaron Despedir a sus familiares Y a Diego le hacen Una despedida multitudinaria Porque además No se respetaron Ningún protocolo Tuviste que no había Distanciamiento O sea Nada Pelobora Entonces Dicen A los argentinos Los tienen encerrados Tanto tiempo Por el miedo al virus Pero es que Tenés que entender Que es Maradona O sea Maradona es Para los argentinos Dios Y estos buenos Que crearon Por ejemplo La iglesia maradoniana No era de joda Ellos ven a Maradona Como un dios de verdad De hecho Le tienen su biblia propia Así es Tan brígidos Tan bravos Lo que el argentino Siente como pasional Que aunque tú Hubieras hecho Ya no Esto va a ser En un lugar cerrado Solamente los familiares Se van a despedir De Maradona La gente hubiera llegado igual Y de hecho La gente salió A despedirlo a las calles Cuando pasó El cortejo fúbrebre Yo estaba viendo En Rolandino y PTV Tú te metes A la carpeta argentina Y están todos los canales argentinos Buena Excelente Entonces Ahí pude aprovechar De ver De primera fuente No las retransmisiones De mierda Que tiraban acá en Chile De primera fuente Vi por ejemplo El Cristina 5 Néstor Ya estaba transmitiendo En directo Sí El C5N Estaba el 13 Crónica Entonces Tenía para escoger Sin problema Y mostraban Casi todos Estaban mostrando Lo mismo Que iba en el moto Iba el féretro Como por la ruta Circo Norte Por así decirlo Y toda la gente Las pasarelas repletas De gente La gente por los costados De la carretera Todas despidiendo Al Diego Con banderas Nada de pañuelitos No, no, no Nada de maricona Con banderas grandes De estadio Todos con camisetas Pero todos juntos Nadie usando Tapabocas No las pelotas Las reglas sanitarias No, obvio Y ya cuando llegan Más encima Los goles se pasan Y tienen que devolverse Y ahí la me iba a cagar Porque se vuelven Por unas calles de mierda Bueno, así Se veía así Calles de tierra Unas poblaciones Terrible y brígidas Y yo decía Está mal Argentina La cuestión es que Logran devolverse Y la gente No los dejaba pasar Intentaba pasar La policía Y cabía el auto justo Pasó pero Y tuvieron que hacer Un segundo cordón Entre los mismos policías Para evitar que la gente pasara Así de brígidas Y todos contagiados En Buenos Aires Va a haber un rebrote Pero horrible No, ahora Yo no sé Si van a haber Tanto rebrote Real Pero el gobierno Esto lo va a aprovechar Pero No sé Para meter más manos Para meter más manos Para dejar a la gente encerrada Claro Para justificar Lo injustificable Que están haciendo en Argentina Lamentablemente Por Argentina Bueno y más encima Se le muere Se le muere Diego Se le muere Diego Oye pero viol Todos los memes Cantaban circulando Genial eh Los weones rápidos Rápidos de mente Todos Pero todos hacían Relaciones con Marabona duro Si Sin respeto Sin respeto Los weones Me acordé también Que cuando Vi después en Youtube Te muestran El instante En que la prensa Se entera Que Diego había muerto Los periodistas Como lloraban Si No lo viste Vi una foto Del pollo Biglio Con los ojos llorosos Los locos lloraban Pero así Con pena Con congestión Así como Espera 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 Y hablaban otros Y se escuchaban los locos Llorando así Pero mal En vivo No puede ser Decime que una joda Decime que una joda No puede ser Diego No puede ser Diego No Diego Bueno Y sale Hay muchos videos Que te muestran Distintos canales Como empiezan a reaccionar Con el tema De la muerte de Marabona Y es Te llega a dar pena No me imagino Hay locos que le Que le dedican Editoriales sentidas Sobre todo Crónica me parece el diario Que se manda Una editorial Que tú le pudiste En mala Marabona Pero igual se dan Aca los mocos Claro Porque es muy lindo Lo que Como las palabras de despedida Que le dedican Diego Y claro Ahí tú pudiste Llegar a entender Que para los argentinos Diego es Es lo más grande No, obvio Y para otras personas también Yo tengo un amigo Por ejemplo Facho hasta la médula El nuevo O sea Pa' qué decirlo La cosa es que También fanático De Diego Marabona Y cuando se enteró Lloraba a mares Lloraba a mares La cosa es que Publicaba cuestiones En Facebook En sus Instagram Y todas esas cuestiones Y yo aproveché De ponerle Un mensaje Solamente para Oírlo a él Y le dije Bueno Un soldado Menos de maduro Nomás Se fue ¿Te bloqueó? No Me empezó a putear mal Así pero mal Mal Chuta Bueno Lo que provocaba Marabona Y lo que provoca Sí Lo que provoca Hay mucha gente Bueno en Argentina Obviamente se declararon Tres días de dolor nacional Pero Pero mal Así que ahora La gente quedó mal A pesar de que ya Se veía venir Por así decir Claro Porque El Diego ya había tenido Una operación O sea estaba mal Mucha gente pensó Que el Diego se moría Hace unos días atrás Cuando fue operado Y no Y fue ahora como de improviso Así como que pum Llegó y pasó Yo creo que Por eso a todos los pilló Como mal parado ¿Habrá sido de verdad Una muerte espontánea? O sea una muerte natural? ¿O hay conspiración? No creo En el caso de Diego No creo Pero estaba mal ya O sea No sí Obviamente Las últimas veces El loco ni siquiera hablaba Sabía Pero demasiado duro En todas las fiestas Que no podía ni siquiera Partir un pedazo de carne No claro Y ya estaba Liguito ya Estaba más que pedido Bueno Diego Que paz descanse Fuiste grande Fuiste grande Diego Fuiste grande Diego Te recordaremos por siempre Sobre todo por esa escuela A Inglaterra Y por la mano de Dios Y la mano de Dios Exactamente Oiga pero profe También tenemos otros temitas Aquí en el país Pues Existen cosas Aparte Diego Sí Por supuesto También existen algunas cosas Importantes que han pasado Vamos a tener plata o no Para la Navidad Eso es lo importante El proyecto del gobierno Porque el proyecto de Pamela Gila Se cayó No tuvo cuérum No tuvo cuérum No tuvo cuérum Así que se cayó Pero el gobierno Tiró su propio proyecto Con Juego de Asar y Mujerzola Un proyecto como las pelotas Ya Reactivo Que llegó tarde para encima Y se le hicieron algunos cambios Este proyecto paga impuestos Ah ya Paga impuestos En este proyecto Tú pagas impuestos Sí En este proyecto No tengo claro Cuáles son los días Que se va a demorar En que te den la plata Parece que eso se está revisando Porque si te lo dan En 60 días No tiene ni un brillo No pues si queremos plata Para la Pascua Sí pues Vais a terminar recibiendo la plata En febrero En febrero Para los colegios Bueno sí Entonces Para comprar los cuadernos Y los chicos irán al colegio Este próximo año ¿No? Esencial Sí ¿Te crees? ¿Y qué dijo Dimondo De todo esto? Dimondo Perdón El ministro Orione Que los confundo Si son iguales Son iguales Se confirmó Que el inicio De clases Del año escolar Es el 1 de marzo Del 2021 Ah ya Y supuestamente Clases presenciales Claro O sea los colegios Ya iniciaron Sus procesos de matricula Bueno ya terminaron Los procesos de matricula Malos impuestos Por ejemplo Si tú tienes un ingreso Menor a 690 mil pesos No pagas impuestos Obviamente si está disasante también Claro Ahí no habría problema Si tu ingreso va Entre 700 mil Y un millón de pesos Tu impuesto va a ser De 40 lucas Porque ojo Se considera renta Si tú tienes un ingreso Entre 1 y 2 millones Tu impuesto es de 80 lucas Entre un ingreso De 2 millones Y retiras 4 millones 300 Que el monto máximo Va a pagar 344 lucas De impuestos Ah igual le ha to Sí Y si tú tienes un ingreso De 3 millones Y retiras los 4 millones 300 Va a tener un impuesto De 580 lucas Alto igual No vale la pena No pues Porque se te está considerando Como renta Pero sería más rentable Por ejemplo Usted hablaba el otro día De la cuenta 2 Algo así Sí Dejarlo en la cuenta 2 Y después depositarlo como APB Sí Sería más rentable Por ejemplo En el caso de la gente Que gana harta plata Dejarlo en la cuenta 2 No No te conviene sacar la plata Ahí no conviene por ningún lado No porque por el lado Por el retiro del impuesto O sea Por ejemplo tú Si retiras un millón de pesos Y tu ingreso es de un millón de pesos Por ejemplo Vaya a pagar 80 lucas de impuesto Y le vaya a sacar 150 de ganancias O sea Todavía te están quedando 70 lucas a favor Ah ya Pero en el caso por ejemplo De Bueno que si retiráis 4 millones 3 Vaya a sacar 150 300 600 lucas No todavía te conviene Sí todavía Sí Sabes que todavía te conviene Porque si retiráis 4 millones 3 Y vaya a pagar 580 lucas de impuesto 580 lucas de impuesto Pero el 15% de 4 millones son 600 lucas Entonces igual Le voy a sacar poca plata Pero igual le voy a sacar Ya Esa de sacar la plata Y volver a colocarla Pero eso después de cuánto tiempo ¿Cómo después de cuánto tiempo? Por ejemplo Yo saco la plata La dejo en esta cuenta Y después de cuánto tiempo Me da el interés del 15% Después de un año Después de un mes Después de dos Al tiro Sí porque el gobierno Te subsidia al tiro con 15% Ah al tiro nomás Al tiro Por el solo hecho de tú Ingresar la plata El gobierno te da el 15% ¿Y esa plata después Yo la puedo retirar? No No Esa plata es intocable Ah ya O sea tú puedes retirar la plata Pero tienes que devolver ese 15% Con interés Ah o sea Puedo retirar la plata Que yo puse en esa cuenta Pero la ganancia que me dio el gobierno No la puedo retirar No la puedo retirar Y ese 15% tampoco Ya Tienes que devolverse la gobierno Puta ya estaba pensando hacerla No Está a la mano ahí Está a la mano Pero por eso el gobierno Dejo que no Que no le voy a hacer Ahora ¿Cuándo yo tengo que pagar esta plata? Que es súper importante Con la declaración renta Del próximo año Ah no se paga con El retiro inmediato No se paga el año 2022 ¿2022? Sí Porque va a aparecer Ah entonces hay plazos Sí va a aparecer En la operación renta del próximo año Pero ¿Qué es lo que están diciendo acá? Que Esta plata entonces La va a recibir el próximo año O sea no va a tener plata para navidad Ah No vemos Pero ¿Qué es el? Mira dice Un segundo retiro Vendría siendo otro ingreso Que se tiene que declarar en abril Siempre y cuando Lo retirases este año Porque si lo retiras el próximo año Tendrás que eventualmente Hacerlo en el año 2022 Chuta Y con las fechas Que estamos tan cerca Y si estamos a punto de llegar a diciembre Se nos baste año Sí nos baste año De verdad tenemos que A las 12 de la noche O sea a las 23 59 59 59 Todos en sus casas Griten Yumanji Bueno En todo caso Sí Para que Miren No pero Después se viene Yumanji 2 Ah ¿Cómo se llama la otra película La que está en el espacio? Satura Satura Después se viene Satura Claro Sí después se viene Satura No y con lo que está pasando ahora profe Con todas estas De las triangulaciones Y todas estas Estas cuestiones que han encontrado Yo no sé si Piñera llega a fin de año Uff Viene bravo Sí pues se viene bravo Se le viene bravo a los Se fue de tarde Se picó Es que se metieron con él Se picó Se picó Le están diciendo que Felicio Forrador No puede funcionar Es que no fue tan así Yo vi la noticia Y no fue que no podía funcionar Sino que estaba como No siendo investigado Pero como que el Cernal dijo Ya lo vamos a ver Lo vamos a analizar Porque Podría haber sido Publicidad engañosa Entonces el otro Se picó Y sacó toda la artichetí Sí porque el loco Ahí dice No Aquí está mi cartola Yo la muestro Este es el rendimiento real Que le ha sacado de mi plata Más que cualquier AFP Entonces los consejos Que nosotros damos Como Felicio Forrador Dice él Son buenos Y la gente lo puede demostrar Vean su cartola Y revisen El drama está Que le estaba sacando la cuenta Él dice que tiene Más de 300.000 Socios de Felicio Forrador Él es Cobra Luca 300.000 por mil Harta plata Mucha plata Demasiada plata Este loco se está forrando Es Felicio Forrado Él es Felicio Forrado Sí Ojo No estoy diciendo que eso sea malo Vamos a sacar la aplicación Capital de los Sirvios A Luquita Sí Pero mira Mira La vamos a sacar a 500 pesos Sí A 500 Yo compro el plan premium De Felicio Forrado Ya Y yo después traspaso esa información A los que le hacemos nosotros De veras Y les cobramos 500 nomás 500 Sí Listo Está buena Y nos forramos nosotros también Los simios felices y forrados Claro Los simios felices Claro Alta plata que gana este buen Ojo Que este también tiene sus propias acciones Y todas esas cuestiones Sí Es buena plata también En el mercado bursátil Legítimo Es totalmente legítimo lo que le hace Yo no le digo ningún inconveniente Ojalá tuviera más cliente y todo Pero se metieron con él Sí Y el loco se fue de tarro Y destapó lo que hace la empresa Moneda Asset Inversión en la construcción Y Sebastián Piñera Los hijos de Sebastián Piñera El mismo hermano de Sebastián Piñera Están como involucrados en eso Están involucrados a Ankar También tengo entendido Claro Dice que había una triangulación Entre Piñera O el Estado Digamos más que nada HP Habitat Y esa empresa que usted dice Claro, moneda de Asset Moneda de Asset Exacto Creo La verdad es que no entiendo mucho De la triangulación como tal Pero creo que el Estado Invertía en la FP Para que la FP Invertiera en Asset Y Asset Podía perder plata Pero sin embargo El Estado igualmente Invertía en Habitat Para que en Habitat Siguiera Invertiendo en Asset Y Asset Creo que Accionistas son Los hijos de Piñera Y Piñera también está metido ahí No tanto así Mira ¿No? El tema de por qué es complicado Esto es lo siguiente AFP Habitat Con la plata de todos nosotros Porque yo estoy en Habitat Con mi plata Esto puede Mi plata Toma la plata Y la invierten Se la pasa la plata A moneda de Asset ¿Moneda de Asset qué es lo que hace? Toma esta platita Y invierte Y cuando gana plata Con esa plata de ganancia Compra acciones de AFP Habitat Ah ya O sea que con la plata de nosotros Se está auto comprando La AFP Claro Por lo tanto Es el principal término De la triangulación Que es ilegal Que tú no puedes ocupar La plata de los afiliados Para comprarte a ti mismo Tu plata Porque qué pasa Si yo compro acciones de Habitat Las acciones suben Sí Y todo carajo Claro Entonces Ese es el gran problema Que se ve Y que es supuestamente ilegal Pero la superintendencia de pensiones O sea de pensiones No la superintendencia De valores y mercados ¿Cómo es? La CMF Dijeron que no hay ningún problema Que está todo correcto Y que no Y que categóricamente Dicen esto ¿Sí? La superintendencia Descartó Categóricamente A través de un comunicado Irregularidades En el proceso De fiscalización adicional Que oportunamente Llevó a cabo En julio del 2019 Respecto de las inversiones Realizadas por AFP Habitat En fondos administrados Por la AGF Moneda AC Investigación que concluyó En la inexistencia De infracciones A la normativa vigente Y la ministra del trabajo Incluso se mete y dice Esta es una denuncia Bastante antigua Que la superintendencia De pensiones En su momento Analizó Revisó Investigó Y concluyó Que no había absolutamente Nadie regular Y si es tan antiguo Entonces ¿Por qué hace tanto Boom ahora? Porque No se sabía Que estaba metido Piñeres Y su Claro Acuérdate que Piñeres Tiene su plata En fideicomisión ciego Entonces no saben Donde se está invirtiendo En la plata En teoría En teoría no se sabe Que no va a saber Que no va a saber Si está claro Entonces supuestamente Su familia Está invirtiendo En moneda ACET Uy que coincidencia Que coincidencia Y eso es lo que se espera Ahora fiscalizar De hecho En la Cámara de Diputados Van a iniciar una investigación Que esto es un juicio político Más que nada En contra de Piñeras Si la voy a sacarlo Si Hay que sacarlo De así Como sea Si De hecho Tú cachaste Que dos diputados Propusieron adelantar Las elecciones presidenciales Entre uno de ellos ¿Quién cree usted? ¿Quién puede ser? Guillermo Ah, Guillermo Guillermo Está metido ahí Ah, ya Mal perdedor Sí, no Siempre ha sido mal perdedor Pero Incluso hasta Jado Dijo No, yo soy partidario De respetar eso Hasta Jado Imagínese Que nos quiere expropiar La plata del FP Sí Jado le dijo Clarito Esa plata yo Venga para acá Papito Estado Y con eso Vamos a garantizar Pensiones dignas Para todos los chilenos Sí, cuando yo sea presidente Así es de bueno Ser presidente Nunca siga lo mismo Pero de todas formas Es peligroso Es peligroso Menos mal que eso No creo que pase a A mayores Porque tendrían que adelantarse Todas las campañas políticas Para quedar la cagada No, claro No, si tienes que esperar Que esperen ¿Qué tanto más? ¿Cuánto le queda? Un año ¿Un año? Sí Porque ya vienen las vacaciones Y las vacaciones Entonces es que no gobernamos Bueno, esto no ha gobernado Cerrado Así que da lo mismo Da lo mismo ya Sí, pues Que hagan campañas tranquilos Los candidatos que van a salir Oye Día domingo Que estamos grabando este programa Elecciones primarias Ah, de veras Pues profe Elecciones primarias Elecciones primarias Que no fue nadie No fue nadie ¿Para qué? Si no tenían ningún punto de sentido Estas elecciones Nadie conocía a los candidatos Nadie conocía a las personas Mira El que ganó En Santiago ¿Ya? El que ganó En todo Santiago ¿Para qué puesto profe? Para gobernador regional ¿Gobernador regional? Sí Que fue Orrego Sacó 37.000 votos ¿37.000? Sí Nada, güey Nada, 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 nada Dió ampliamente a los candidatos del pacto Como Elia Molina y Álvaro Horacio Yo creo que la gente no tenía idea De que empezando Habían votaciones hoy día Y si había No tenían idea de qué Sí No tenían idea de qué Salaguer perdió en Vitacura Ah, pobrecita Volvía a la política Y perdió Pero esta elección Profe, como le decía Al comentario anteriormente ¿Por qué se hicieron? Si estas cuestiones Se deberían haber resuelto Dentro de los mismos Partidos políticos ¿No? Porque estos son primarias Para ver quién compite Después En las elecciones Digamos Oficiales Por decirlo así Claro Es netamente Como para Aprovechar de candidatearse Oye, qué horrible Mira, para alcaldes Que no en todas las comunes Había tampoco Con el 18,55% De las mesas escrutadas Los resultados preliminares Son los siguientes Fraude amplio 5.000 votos Chile vamos 9.800 votos Ecologista independiente 1.400 votos Así después Como salen estos Electos Porque la gente No es su forma Y no vamos Bueno, yo tampoco fui Así que vamos Es que en verdad no Mira, el fraude amplio Sacó 17.000 votos En Santiago Completamente En todo Santiago En todo Santiago Sí Y unidad constituyente Se llama el otro pacto Donde estaba Borrego Lely Molina Y Álvaro Erazo 42.000 votos Bueno, pero tampoco Habían elecciones En todas las comunas No, pero en Santiago Sí, en todas las comunas En Santiago Todas las comunas En Santiago Todas las comunas, sí Pero ¿Y quiénes podían votar En esta votación? Todas las personas Excepto los militantes En partidos políticos Que no llevaran candidatos Por ejemplo Que los militantes de derecha No podían votar Ajá Y eso Todo lo demás podían votar ¿Pero por quién? Da lo mismo Da lo mismo Da lo mismo Las elecciones primarias No va a ir a como Para escoger Quien va a ir a Como candidato A gobernador En este caso Y que sea Otra elección más Que vamos a tener Y las elecciones ¿Y las elecciones ya oficiales ¿Cuándo se vienen Para alcaldes Diputados Senadores? El 11 de abril 11 de abril De un mes De un mes Imagínese Eso es como 20 lucas Pero eso no se puede apelar Ya cuando fuiste 6-7 veces No Cagaste Lo mismo Lo único que te queda Es cambiarte de dirección Y cruzar los dedos Para que en ese cambio de dirección No te toques Ser vocal de mesa Yo también Serapho Los pobres vocales de mesa Juiste buena gatita Háganse el ánimo Que van a salir de nuevo Para las próximas elecciones Así que Don Yaco Va a tener que seguir Siendo vocal de mesa Serano Oiga profe Vamos a una pausita Vamos a una pausita Tengo más temitas Después de la pausa Recuerdan que Nos quedaron pendientes Algunas películas Para revisar Si pues Así que vamos con eso Para la próxima pausa Listo Ya volvemos Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital Sal de los simios Oh yeah Oh yeah Excelente Excelente Don Yaco Don Yaco Don Yaco Don profe Nos quedaron algunas películas Pendientes de la semana pasada Si pues Debo decir que Hice la pega Y vi Fargo Ah la vio Si Ya Y que tal Porque esa era una película Que ambos no habíamos visto Claro Si me dicen Que es una de las mejores películas De la historia No Si me dicen que es una de las mejores películas De los 90 Me Me Pero por qué A ver su opinión cinéfila Ilustrenos Mira Es una película muy cortita De 97 minutos Una hora y media No dura nada la película Parte Parte bien Parte súper potente Parte diciendo que esto está basado en una historia real Y que por lo tanto Los Los nombres van a ser cambiados Para proteger a la víctima En la misma tontería siempre Parte el loco llegando A un pueblo En medio de la nieve Y lleva un auto Entra a un restaurante Y se encuentra con dos hueones Y le dice Digo ¿Tú soy el tanto? Si yo soy el tanto Ya ¿Saben qué? Quiero que secuestren a mi esposa ¿De la nada? Si Y lo pone así como Ya ok Tenían un amigo en común Que lo había puesto en contacto Entonces Dijo Ya Ya ¿Y cuánto pagáis? 40 mil dólares Ya Pero ¿Cuál es la idea de secuestrar a tu esposa Y pagar tú mismo el rescate? Dijo No Es que yo no tengo plata Y El Mi suegro El buen es millonario Entonces el loco no va a tener Ni un puto problema En pagar el rescate Ah ya ok Listo ya Yo me quedo con 40 mil dólares Y ustedes se quedan con 40 mil dólares Mitimiti Y todos están tranquilos como siempre Ya Ni un puto problema Y se trata de eso ¿Sí? Los buenos secuestran a la mina ¿Qué es lo que pasa entre medio con la mina? Los buenos en En Algo sale mal ¿O no? Algo sale mal Tienen un control policial Se tienen que invitar a un pago Ah ya Y hay una policía Que está embarazada Que tiene que empezar a investigar el caso Y ella va Y empieza a investigar Y de repente te vomitan el final Así como de la nada Así como que ¿De repente llega el final? Juan Así como No Como que lo aceleran mucho Como que pasa todo muy rápido Como entre 3 y 5 minutos Pasa todo El desenlace ¿Pudo dar más de 6 la película entonces? Sí Le faltó desarrollo Era corto O sea Te creo si ya llevaran 2 horas y media Y tienen que vomitarte al final No Era una película que estaba cortita Esperé mucho más La actuación es brillante Nada que decir Pero nada que decir Brillante la actuación es Pero considerarla No sé Una de las mejores películas del año 90 Ahí discrepa un poco Sí Discrepa más que un poco Diría bastante ¿Es muy predecible la película por decirlo? ¿No? No ¿No es predecible? No, no es predecible Mira De todas formas Recomiendo que la ven Yo la La pillé por internet Y la pude ver sin Sin medio problema Perfecto Y la pillé está subtitulada Ah buena Ahora Comparada con otras películas Que están acá No está en nivel ¿Como cuáles profesores por ejemplo? Por ejemplo La historia America X Que fue con la que nos quedamos la semana pasada Claro Hasta ahí llegamos America X Que es bastante Pedazo de película Pasemos al año 99 Que para mí es el año Del cine Podría decir A nivel Histórico El año 99 Para mí fue el mejor año En que salieron las mejores películas Donde muchas tuvieron que competir Por ver cuál es la mejor Partamos con belleza americana Oh gran película No Fenomenal Que pedazo de película Espectacular Kevin y Spacey se manda un papel acá Es tan genial la actuación que tiene ese buen Que de verdad uno queda Queda como pum Así como pancho En ese mismo tiempo Digamos Ese mismo año De los 90 fue cuando Kevin y Spacey se mandó Actuaciones En películas por ejemplo Como Capax O Los Sospechosos de Siempre Los Sospechosos de Siempre Sí Capax Capax me parece que es del Es del 98 No estoy seguro Que también es gran película Es peliculaza Capax Bueno mal tío Que no está en la lista Y me estoy enojando ya Sí Lo que pasa que igual Profe la lista extensa No están todos los que son Pero son todos los que están Es del 2001 2001 Ah por eso Por eso no está en la lista Exactamente Ya Ahí está La perdono Pero belleza americana Escucha a ver Cómo Cómo se relaciona La figura De la belleza Del amor Amor esplatónico Que no llegan Y que no se pueden Como realizar Claro No puedo decir más Porque sería hacer mucho spoiler Pero es Está muy bien hecha Muy bien dirigida Muy bien actada No Es que es demasiado buena Esa película Para gente que no la ha visto 100% recomendada Sí La siguiente película Tiene una regla Tiene una regla que es clásica Que es no hablar de esta película La segunda regla Es no hablar de esta película Y la tercera regla Es no hablar de esta película ¿Cuál sería entonces profe? El club de la belleza El club de la belleza ¡Qué pedazo de película! Muy buena Edwin Norton Si manda una actuación ahí Edwin Norton y Brad Pitt Recordemos también El personaje de Marla Marla es Sí Pasamos de ver a esta mina Los clásicos personajes De Tim Burton Porque la única película Si la puede ver A esta película acá Que es Pero es brutal El concepto de la película Es brutal Cómo juega contigo brutal Hay detallitos No sé si hacían spoilers Con esta película o no Porque El plot twist que tiene al final Es tan potente Que es muy bueno Es tan potente Ahora ¿De qué trata esta película? De hombres Que toman y pelean Eso Somos machos Aquí nosotros vamos a tomar y pelear Cuando el hombre toma y pelea Cuando el hombre toma y pelea Sí Bueno Esta película 20 años atrás Por lo que Dos güeyes que se terminan Haciendo amigos Porque se conocen en un avión Ajá Al protagonista le explota su casa Se quema Y se tiene que ir a vivir Con este otro güey Que es como un anarquista Claro Un loco que no está ni ahí Que vivía en una casa tomada Abandonada Sí En una toma Y los locos se ponen a pelear Y más gente los ve Y ahí los locos crean un club de lucha Donde los güeyes van a pelear Y a descargar energía Actuaciones brillantes El gordito No sé cómo se llama Pero el gordito que tiene Las tetas grandes ¡Qué veras! No Es muy muy buena Aparece Jared Leto Jared Leto ¿Qué parte aparece Jared Leto? El rubio El bonito ¿En serio? ¿Es Jared Leto? Es Jared Leto Sí Yo también quema la cagada Cuando me enteré También estuvo muy bien Sí Curiosidades Curiosidades Sí Del club de la pelea En España le pusieron El club de la lucha El club de la lucha Claro Hombre de mierda El club de la pelea De Fight Club Y debe ser sin duda Una de las mejores películas Hasta la actualidad Sí El final que tiene También es Pero sobrecogido Es buenísimo Es muy muy Demasiado bueno Sí Pasamos con otra Sexto sentido Sexto sentido Sexto sentido del 99 Oiga Yo primera vez que veo Bruce Willis En esta Digamos En actuación ¿Cómo decirlo? Dramática Claro No en un papel de acción No en un papel de acción Claro Porque él también venía siendo La alma mortal Duro a matar Duro a matar, perdón Y claro Él era papito a acción Sí Era papito a acción 100% Y acá le toca ser De un psicólogo Que tiene que tratar A un niño Que dice que ve fantasmas Claro Y él dice Pendejo No sé Cuales son tus traumas Y comienza a tratarlo El drama es que el cabre chico Sí, ve fantasmas Ya está ahí nomás la dejo No, déjela Ya está ahí nomás La dejo Porque este cabre chico Se transformó como en el ícono Ajá De las películas noventeras Hizo también Inteligencia Artificial Sí Extraña película Muy extraña Pero buena Buena Hizo Bueno, la tuvo que dirigir Spielberg Porque Inteligencia Artificial Le iba a dirigir Barton No El que hizo 2001 Y se al espacio Ah, Kubrick Están y Kubrick Pero Están y Kubrick Lo suicidaron Sí Después de Cuando hizo Ojo bien cerrado Uy, de veras Que también es una peliculaza Al loco lo suicidaron Extraña película Extraña A mí me dejó una sensación Muy rara esa película Sí, como un angustia ¿Cierto? Sí Es muy rara esa película Sí No, y la música La música Pero ese es el rey león Profe No Sí Sí Ah, está buena Te voy a liche Y va a decir No, pero ese es el rey león No, pero ese es el rey león No, pero era el rey león No, pero era el rey león No, pero era el rey león No, bueno Las películas de Kubrick Siempre fueron extrañas Sí Siempre Pero el sexto sentido No hay chamalán No, sí El chamalán no Pero me refiero al cabrón chico Sí, pues El cabrón chico que tú lees Y actúa también en cadena de favores Claro Una mierda la película ¿No le gustó? No 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 me gustó Es llorona Es bonita Es que eso es muy llorona Al final No, y Kevin Spacey también se manda un papel bueno Sí, pero Es que comparado con esta ocasión No, claro El sexto sentido Yo creo que fue una de las primeras películas también Que comenzó con el tema de los plus twists También tiene un final hermoso O sea, no sé si tan hermoso Pero impactante Sí, no, impactante ¿Sabes por qué hago referencia al director? Porque todas las películas Contar del sexto sentido De este director Tienen finales así como Medio impactantes Podemos Poner por ejemplo El protegido Claro Que también es el mismo director Fragmentado Es el final de fragmentado Yo que también quema la cagada Y que Claro No lo imaginé Die años después Oh, qué hermoso Claro Y también Bueno La otra película Que está entre medio fragmentado Y protegido ¿Cómo se llama? No Estoy continuando ¿De la trilogía? De la trilogía Está protegido Fragmentado Y después viene la última La última ¿Cómo se llama? Ninguno de los dos se acordó No Tecnología del protegido Tecnología del protegido Veamos Unbreakable Unbreakable es el protegido La primera, sí Fragmentado y Glass Glass Ahí está Sí Glass Que son los tres Él se caracteriza por tener Estos finales así Como más sorpresivos Más impactantes En sus películas Sí, buena Buena, buena Y aquí también tenemos A un Bruce Willis En su mejor momento Samuel Jackson Bueno, qué pedazo de papel Se manda Sí En esa película No, así En verdad Es muy Muy brutal ¿Y tú sabés quién es La señora de En esa película La señora de Bruce Willis? No Jenny ¿Es Jenny? De Forrest Gump De Forrest Gump No Penny Como dijimos Me hicieron el El disclaimer Sí, de veras Sí, Jenny Jenny, no Penny Jenny La siguiente película Es para llorar a mares Pero a mares ¿Sí? Sí ¿Cuál sería? Milagros inesperados Oh, de veras O conocía también Como La Milla Verde La Milla Verde Exactamente Oh, qué película Es sobre Esta sí que es sobrecogeora Es sobrecogeora Es basada en un libro De Stephen King En el cual hay Están como En los años 30, 40 Más menos Está ambientada la serie Pillan a un loco Y lo acusan de asesinato Que era un negro Como de dos metros Y como era negro Y estaba por ahí Lo acusan a él de asesinato Pero el loco era un pan de dios Era la persona más buena de la tierra Sí Tom Hanks Se manda un papel aquí Como el carcelero No, yo creo que La mayoría del elenco Sobre todo El que hacía de sobrino El más pesado Al que todos le tenían mal No me acuerdo Sí, no me acuerdo Cómo se llamaba Pero la película Te hace sentir La mala A ese personaje Sí Te dan ganas Te dan ganas de pegarle Sí Se lo está dando Si pita el ratón Sí Entonces es tan buena La actuación de ese gallo No me acuerdo Cómo se llama Pero en general Sí La película Las actuaciones Son espectaculares Bueno Yo la recomiendo A pesar de que dura Tres horas y tanto No, es muy larga Es larguísima Pero vale cada maldito segundo Sí De verdad Vale cada maldito segundo Es que el año 99 Tiene las mejores películas De la historia Sí El año 99 Es la puta hostia Exactamente Van a llorar mucho Con esta película Sobre todo con el final Sí Es muy triste el final Es muy triste Pero te deja también así Con una cuestión adentro Y también un plus tweet Que se da al final Bastante importante Sí Sí Estaba en Netflix Me parece Sí que aprovechan de verla Bueno en Rolandine PTV está Sí Sabemos ahí que Hay una carpetita especial De los 90 Al 2000 Que hay muchas de estas películas Que estamos nombrando La siguiente película Yo creo que es la más famosa De todo este año Es la que Hay un antes y un después De esta película De cuál la estamos hablando Profe Mate De Matrix De Matrix Sí Esta es la última Que nos queda en la lista O no Es la última Que nos queda en la lista Sí Voy a hacer un disclaimer También Que me hizo un comentario Un amigo En verdad Cuando Cuando estaba hablando De De Gattaca Se me olvidó también Nombrar otra película Que actúa Christian Bale Y se llama Y se me fue el nombre ¿Por qué se me fue el nombre? A ver Ah buena Ay 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 Uy no está American Psycho En la lista No No po Pero es del 99 No no es del 99 O sea del 95 Sí American Psycho Sí Pero la verdad Profe Dentro de las mejores Mejores No la pondría No 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 American Psycho Del 2000 Perdón Ah entonces Por eso no está Sí Eh ¿Cuál dice usted Christian Bale? Ah no Pero es del 2002 Equilibrium Equilibrium Sí No Es que yo no la he visto No Es que muy buena Pero también tiene Como toda la estética De Matrix Sí Vendría siendo una copia O Claro Pero en Es que Hablamos de la taca ¿Ya? Y Me decía no Que era más equilibrio Pero el libro El de 2002 Así que Edo está equivocado Y No pero más Te trae un cambio Completo O sea Un año y un después Sí Obviamente Revolucionario O sea Cuando la película Parte Y tú veías a Trinity Ahí con el Con el computador Y con los Pacos Y que no la pescan Y que Tú sabes que va a pasar algo Tú sabes Me decían La mina vestida de puero Y todo Y cuando llegan los agentes Y le dicen No está mi hombre Y dice no Sus hombres están muertos Y parte la película Al tiro con esa cámara 360 Y tú que es para cagar Así como Que mierda pasa acá Que estoy viendo Y el camino de Neo Que se da en la primera película También es asombroso O sea Cuando el loco le ofrece Las píldoras Y cuando te das cuenta De lo que era la verdad Y la desilusión Que tiene el güey Claro La decepción La traición hermano La decepción Y que ya no hay vuelta atrás Entonces Para mí Matrix 1 Es una de las mejores películas Que he visto Matrix 2 Y Matrix 3 La verdad que Dejan bastante que decir Matrix 2 por lo menos El mambo en Sion Es lo mejor Ah claro El carro de atención El carro de atención Bueno La 3 Neo se convierte en Goku Y como que ya Es que yo creo que Era un poco más de agregado Nomás ya las otras dos películas El Matrix 2 Yo no la encuentro tan mala Pero obviamente No es comparable con la 1 Que la 1 El concepto que te da La abertura de la mente Mucha gente se cuestionó Y hasta el día de hoy Insiste En que vivimos dentro de la Matrix Ah si Y que el mundo no existe Como tal Y que Que dicen que la tierra es plana Si O sea Para que estamos con cosas Si Existe gente así Si Pero Esto trajo un cambio En verdad Antes o después Es que la película también Aparte de ser futurista Es muy metafórica Uno De repente Puede elegir Conocer la verdad Y la verdad De repente Es mucho peor Que digamos Vivir en una fantasía Claro Pero obviamente Dentro de toda la película Van cambiando las cosas Y uno puede No sé Cambiar también La propia realidad Que vive uno Luego O sea es la verdad Claro Hasta el papel del malo Que también es Muy bacán El buen Cypher ¿Habla de Cypher o de Steve? No Cypher Cypher Si El que tiene que sabotear todo Cuando los va desconectando Uno por uno Si Esa parte es terrible potente Es potente Es potente Oiga pero El agente Smith También Pasión Pero Se manda en papel Uy me parece que El señor de la anilla Del 99 también El señor de la anilla Si No No sé La verdad que no sé Pero no creo Debería ser después del 2000 No creo Debería ser después del 99 Porque si no estás en esta lista 2001 Ya Por eso no está en esta lista Si Es que Porque esa es obligada Debería estar Claro El señor Smith Y el Ah claro También fue Un elfo en esa Un elfo en esa película Claro Exacto Pero era uno de los mejores actores De la época Si Los mejores actores de la época Si En verdad Como te digo El año Para mi el año 99 Fue el año que En Checo Las mejores películas Ese año Fueron con todo Si No Toda la carne a la barriguilla Toda la carne a la barriguilla Películas espectaculares Le tiene Por último Le tiene Fe a Matrix 4 No sé Yo creo que Van a Si es para arreglar El cagazo que se mandaron En la E3 Puede ser Sabes que yo no le tengo Nada de fe Absolutamente Pero si tengo mis dudas Que sea más una propaganda Progre Yo creo que sí Porque Los hermanos Wachowski Que hicieron la primera O sea Hicieron la trilogía original Ahora son Hermanas Son las hermanas Wachowski Claro Y solamente una de ellas Está metida En la cuarta entrega De Matrix Que a lo mejor Se le acabó la plata Entonces necesitan Recaudar Luquita Luquita Y tampoco va a estar El agente Smith Ah Entonces No Sin el agente Smith No es Matrix No es Matrix No es Matrix Oye pero Grandes películas Grandes películas Pero Benedicto ¿Faltaron películas? Si Si faltaron Yo encuentro que faltó Los sospechosos de siempre No la nombramos ¿Estás seguro? Estoy seguro No la nombramos Snatch Snatch Cerdo y Diamante Que pedazo de película No la nombramos No la nombramos ¿Estás seguro? Estoy seguro que no la nombramos ¿Estás seguro que es de los 90? Snatch No sé si Sí Snatch ¿Los otros? ¿Será de los 90? No Los otros es del 2000 me parece ¿2000? A ver Se dio el tiro Es Es ¿Del 2000? Snatch En el filo En el filo Es del 2000 Sí No pero Lo otro Los otros me parece Que es del 2001 Una cosa así Claro Ya Pero sí Los sospechosos de siempre Que es del 95 Sí Esa No hay como sacársela Ya Películasa No películasa También Edward Norton Pegándose un papel Edward Norton Edward Norton Podrán decir lo que quieran Que el loco se violaba cabrón Chicos Pero el loco Actondo Actondo era pero increíble De hecho House of Cards Cuando el loco sale La serie se fue a la mierda De hecho yo no pude terminar De ver la última temporada Porque fue muy mala De verdad fue muy penca Sí bueno Oiga El abogado al diablo El abogado al diablo Películasa Que es del 98 97 por ahí Geno Reeves Y Al Pacino En sus mejores momentos La dicotomía Es muy bacana Es muy buena esa película Es muy buena esa película Sí Es muy muy bacana Pero sí nos faltaron Faltaron en esta lista Sobre todo películas Desde el 97 Hasta el 99 Más o menos Que es donde se dieron Mucho más Películas de renombre 7 años en el tíbet También Qué pedazo de película Desde el 97 Faltó Faltó esa película Sí Así que no sé Déjenlo en los comentarios También Sí pues Qué película faltó De los años 90 Que ustedes creen Que debería haber estado En esta lista De las 50 mejores películas Y si les gusta Podemos hacerla De los años 2000 Porque ahí también Tenemos unos clásicos Y hay cuestiones Muy buenas Pero como Para mí Como años nobilis Que se denomina Cuando son los años geniales Para mí el 99 El 99 Con esa cantidad De películas que salieron Era pero Es que yo creo Yo creo que hay parte Profe Digamos Un poco Parte De las películas Que se hicieron De renombre Y que fueron muy buenas Y podríamos hacer Un ranking Después del año 2000 Películas por ejemplo Que hay Desde el 2006 Lo he infiltrado Tan películas Que usted No ha visto Que me parece Que vi parte De esa al final Sí Estaba tratando de recordar Y sí me parece Que vi parte Pero no legué completa Así que Tiene que verla Para poder hacer El ranking Pero tú no leguís Porque todavía no has visto El Padrino Ya No voy a leer Buena Buena ranking Profe Buena lista Oiga Y nos trae Alguna recomendación Para el día de hoy Les traigo una recomendación Extraña ¿Sí? Sí Porque la recomendación Que les traigo Está en YouTube ¿En YouTube? Sí ¿Ya? ¿Algún Luisito Comunica Algo así? No No El humorista chileno Edo Caroy Subió Su Su show Que él hizo Ya Lo coloqué acá un poco Pero no Y se llama El Ginamoto Un mundo feliz para morir Subió el show completo Que duraba una hora y media Así que usted puede verlo Lo que hizo en el Monticello Es un show que tiene Alto y bajo No es el mejor show Que yo le he visto A Do Caroy No es tan ácido Como lo vimos Por ejemplo En Mentiras Verdaderas Donde Creo que fueron Sus mejores momentos Ah claro Con esos chistes Con los payahai Con los payahai Con los piropos Con los piropos Claro el loco Ya no puede hacer piropos Porque se le tiran todo encima No obviamente que no Es un mundo distinto Lo que estamos viviendo Lamentablemente Pero si logra sacar Mucha risa En varios aspectos del show Sobre todo En la parte final del show Porque al principio Se pone muy político Con el tema del estallido social Y toda la cuestión Trata como de engancharse De eso De como quedar bien Con la gente Porque él participa En las marchas Y toda la cuestión Pero también decir que está viejo Entonces ahí Hay altos chistes Con relación con eso Pero la parte final Del espectáculo Es oro puro O sea Ahí te va a reír A cagarse la risa Está bien hecho Maneja muy bien los tiempos Entonces De repente Vos se quedas callado Y tú te reís Porque se quedas callado A ese nivel A ese nivel Como digo Se encuentra disponible En YouTube Así que no es que Estás pagando ni una cuestión En YouTube normal Se estrenó hace 3 semanas Y ya lleva 355 mil visitas Buena Edo Karoe Show de cierre De la gira en moto Un mundo feliz para morir Y lo mejor No hace magia Ah ya Así que no No está perdiendo el tiempo En pelotudo ese Ya Haciendo magia No no Perfecto El standard comedy En el Monticello Totalmente recomendable Buena profe Y usted donde está dicho Que nos tiene Mire Yo les tengo Un jueguito Nada para aquí No voy a recomendar Un juego como tal Pero si voy a dar Una noticia De que El gran juego El gran Gran Enorme No intercambiable No intercambiable El gran juego The Last of Us 2 Fue el gran ganador De los Golden Joystick Award 2020 Pero si no había más juegos ¿Por qué no había más juegos? ¿Cómo que no había más juegos? ¿Qué juegos hoy este año? Habían Le digo el tiro Estaba Fall Guys Por ejemplo No Man's Sky Bueno Había un juego Pero Fall Guys Un juego bien Pero había un juego Que no le hacía mucho el peso Lo importante Es que ganó Y esto fue Estoy hablando De más o menos Una previa A lo que se viene Porque El 10 de Diciembre Diciembre Se celebran los Games Award 2020 Esto La transmisión es por streaming Para que agienden ahí Se van a hacer Por casi todas las plataformas Hagamos un directo Hagamos un directo Un reacción y todo Sí Por transmitir Maltiro ahí Desde Twitch Ya pues Ya Hagamos Y los nominados A juego del año Son The Last of Us 2 Parte 2 Empezando por ahí Doom Eternal Gran juego Gran juego De Doom Excelente El remake de Final Fantasy 7 Si usted jugó El Final Fantasy 7 De Playstation 1 Vas a ver De lo que estoy hablando Animal Crossing The New Horizon La verdad es que Este es un juego Un poco más lúdico Pero si es bastante bueno Si usted lo prueba Y le gusta Este tipo de juego Vaya Ghost of Tsushima Gran juego Espectacular Nadie se esperó Que este juego Fuera tan grande Este juego habla De la invasión De Japón a China Japón Exacto No de Japón a China 1, 2, 3 1, 2, 3 Probando, probando, probando Bueno Jueguenlo ¿De la era Endo? ¿Ah? ¿De la era Endo? Creo que sí Mire Yo lo estoy jugando hace poquito ¿Ya? Pero es espectacular Una gran estida Una gran pica Hay un juego de Samurai ¿Cierto? Sí Un juego de Samurai Yo vi una review Algunas críticas Que decían Que era una maravilla Que era un mundo abierto Sí Que te podíais perder Pero que eso era lo mejor Exactamente Es lo mejor Es lo mejor Porque tiene unos parajes Unos paisajes Y una gráfica espectacular ¿No? Y la historia Es súper buena Y el otro juego del año Se llama Ares Que es de Supremacy Games La verdad es que no lo conozco Pero dicen que es bastante bueno Creo que es un juego Un poco más También O sea Un poco más casual Como Animal Crossing Pero También está nominado En juego del año Ah bueno Así que Para que lo agenden ahí El 10 de diciembre A las cerca de las 22 horas En los Games at War 2020 Ya Ahí nos vamos a conectar entonces Listo pues O sea es que Un amigo me dijo que The Last of Us 2 No le gustó Porque lo encontró muy progre No La verdad es que no es progre Según con el prisma Con el cual se mire La verdad es que no es progre Ya Y yo voy a dar las razones Algún día en algún video De por qué no es progre Ya Sí pues tienes que subir Algún unboxing ya Sí pues Estamos quedando corto contenido Claro Sí pues no Y también Necesito defender un poco Este juego Y Ojalá que gane El juego del año Porque la verdad Es bastante bastante bueno Yo creo que lo va a ganar Ojalá No veo una mayor competencia Que este año no fue Como muy Bueno Panpanado Así o Imagínate la película ¿Puedo conocerlo nominado Oscar este año? Bogotá Hay tan pocas películas Que salieron ¿Qué? ¿Mulan? 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 ¿Mulan la hueá mala? ¿Oy la película mala? Pero capaz que salga nominado Capaz que salga nominado Claro Como pasa en este caso Por ejemplo Ghost of Tsushima Podría darnos la sorpresa Y ganar el GOTY Este año El año pasado Estaba denominado Un gran juego Que es de Hideo Kojima Que es Death Stranding Nominado juego del año Pero sin embargo Gana otro Un poco más desconocido Pero también es un muy buen juego Que se llama Seiko También es de ninjas Y de samuráis Y todo Ah ya Así que O sea que puede ir por ahí Puede también tener Salirle gente al camino A veras Ya Así que eso pues profe Estaríamos entonces Estaríamos Estamos llegando al final De esta edición Agradecido De los que nos escuchan Algunas palabritas profe Chao Chao Oiga Gracias a todos Consejo Cuídese Ah Ya viene fin de año Veje y hígado Para las celebraciones De fiesta De fin de año Yo hago la gran Tito Fernández Compadre Ah si Yo aguanto 6 litros y cuarto Sin envase Me consta Ya muchachos Cuídense mucho Un abrazo Nos escuchamos La próxima semana Y chau 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 La capital De los simios Chau 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 Centrificio Ya tav u 2 2 2 3 2 Gracias.